El deportista Santiago Salazar, el joven talento del fútbol, trabaja de la mano del profesor Didier España Mosquera. El objetivo es pasar la clasificación y llegar a los Juegos Departamentales. Santiago Salazar lleva siete meses entrenando con el profesor Didier España, proceso de formación que le ha ayudado a mejorar su técnica y buen juego. Se tiene que llegar a una experiencia muy bonita de aquí y sobre todo un compromiso muy grande. Un trabajo muy específico, muchas técnicas y mucha velocidad en el juego. Nos ayuda mucho a aprender la técnica del manejo del balón. Desde ya la Selección Tuliva de Fútbol Masculino piensa en el proceso clasificatorio para los Juegos Departamentales 2019. Primero tenemos que pensar en la clasificación y después en las eliminatorias en Buenaventura. Estas competencias son muy complicadas. Selección Tuliva de Fútbol aspira a pasar la fase clasificatoria y obtener el cupo a tan anheladas justas.